Una llamada al 911 sobre el hundimiento de un crucero donde viajaban más de 2.000 personas en aguas del Pacífico Sur hicieron que las autoridades de guardacostas del país echaran a andar el protocolo con respecto a este tipo de situaciones. Luego de los análisis llegaron a la conclusión de que todo era una falsa alarma. Se recibió una llamada de 911 de un supuesto hundimiento de un crucero entre aguas panameñas y aguas costarricenses acá en el Pacífico Sur. Lo cual fue totalmente falso. En apariencia una mujer fue la que envió la alerta hasta dando el nombre de la enorme embarcación. Esta falsa alarma hizo que los guardacostas de Golfito volvieran a hacer el llamado acerca del uso de la línea de emergencia. Quiero hacer un fuerte llamado a las personas que utilizan el sistema de 911. Les quiero aclarar que ese sistema es para situaciones de alerta de emergencia reales que se estén dando en el momento. Ya que una mala utilización de ese servicio puede ocasionar muchos problemas. El llamado a la conciencia para las personas que juegan con este tipo de situaciones. Entonces a esas personas que hacen esas llamadas falsas, por favor sean conscientes de que de una llamada de esas depende la vida, la seguridad de cualquier otra persona que esté en una situación real de peligro. Los guardacostas del país y en este caso de la zona de Golfito están atentos a este tipo de situaciones y cualquier otra que se produzca en aguas costarricenses. El Servicio Nacional de Guardacostas está atento ante situaciones de riesgo, ante situaciones de llamadas del 911, pero situaciones reales, no situaciones falsas o alertas que quieran distraer nuestra función. Así que puntemos con Guardacostas para una situación de alerta real emitida por el 911. Este tipo de llamadas lamentablemente son frecuentes en las líneas de emergencia en nuestro país.